Ja 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 He dejado de creer Mis creencias mas arraigadas Se han ido evaporando En medio de la oscuridad Y la realidad He dejado de creer Mis creencias mas arraigadas Se han ido evaporando En medio de la oscuridad Y la realidad Nunca fui demasiado Dado las creencias de potestacarria Ahora cuando siento Que hasta la parca me he abandonado Menos aun he de creer El infinito y la eternidad No son mas que promesas Vacías de las cuales me rio Solo existe el dia a dia El momento presente Y el dolor Mas nada es real Y si llegas a hacerlo Es efemero como un suspiro En este punto ya me da igual Actuo como un muerto Viviente Arrastrando mi osamenta Por el interminable Paso de los dias Un pie tras otro Un minuto tras otro Todo me es vacio Y sin sentido Pero toca seguir resistiendo Hasta que la inapita Pilita de la inexistencia Sea piada de este ser Mozeoso, hardcore, puro chico Nada piadoso Soy una puta bestia Por como soy Sin el amor de su bella El escritor no necesita Libertad económica Todo lo que necesita es un Lapis y un poco de papel Que yo sepa nunca se ha escrito Nada bueno como consecuencia De aceptar dinero regalado El buen escritor nunca recurre a una fundación Está demasiado ocupado escribiendo algo Si no es bueno de veras Engaña diciéndose que carece de tiempo De libertad económica El buen arte puede ser producido por ladrones Contrabandistas, delicores o cuatreros La gente realmente teme descubrir exactamente Cuantas penurias y pobreza es capaz de soportar Y a todos les asusta descubrir Cuán duros pueden ser Nada puede destruir Al buen escritor Lo único que puede alterar al buen escritor Es la muerte Los que son buenos no se preocupan por tener éxito Por hacerse ricos Mantén la calma Que lo más positivo es guardar al máximo La calma en los infortunios y no irritarse Dado que no está claro Que hay de bueno y de malo en tales sucesos Que no se adelantan nada De no afrontarlos coléricamente Y que además ninguno de los asuntos humanos Es digno de gran inquietud Cuídate de la gente buena De las personas coléricas, locas, extrovertidas Gritonas, pleitistas De esa gente no debes cuidarte Porque ya los conoce Ya sabe su reacción Y de qué pata cojean De los que debes cuidarte Es del tranquilo, tonto, novato Del humilde, del bueno Del que no le gusta figurar O del santo Porque casi nunca los viste alterados O en riñas de diversa índole No sabes cómo va a reaccionar cuando se trate de su trato De tu abuso, tu conchudez y peor aún Si les haces daño a los suyos Son de esas personas potencialmente peligrosas Que dejarán atónitos Su repentino actuar será una reacción en cadena Un hecatombe Esconden detrás de su aparente inofensiva Tranquilidad en un terremoto Traen consigo el factor sorpresa Y cuando les pasa ese cambio brusco de personalidad Hasta ellos mismos se desconocen Son increíblemente de tener Gente de armas tomar No los provoques No despiertes en ellos Su ira, su instinto no racional Ni a sus demonios internos Repito que ni siquiera te metas con los suyos Porque son capaces de buscarte por cielo, mar y tierra Y seguramente cobrarte venganza Ojo por ojo, diente por diente Cuídate de las aguas, marizas Oso, gente Que de las pruebas me cuito yo Este canto de creer